¿Te imaginas a Cantinflas y Chespirito trabajando juntos? Aunque ambos artistas brillaron en tiempos diferentes, hubo una vez que Mario Moreno fue invitado a trabajar en un proyecto junto con Roberto Gómez Bolaños. Pero, ¿por qué nunca los vimos trabajando juntos? A muchos fans nos hubiera encantado ver a Mario Moreno trabajando en proyectos tan importantes como el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho. Y este se iba a iniciar con el estudio de Mario Moreno. Ya estábamos listos para entrar, pero yo creo que no quería él trabajar en televisión. Soy Luca Barmont y hoy te voy a contar la vez que Cantinflas y Chespirito estuvieron a punto de trabajar juntos. Corría la década de los sesentas y Mario Moreno se encontraba en la cima de su carrera. Pocos años atrás, había coprotagonizado el filme ganador del Oscar a la mejor película, La Vuelta al Mundo en 80 días. En videos anteriores hemos hablado de que Mario Moreno fue el comediante mejor pagado del mundo en su tiempo. Y que incluso Charles Chaplin comentó que Cantinflas era el mejor comediante vivo en esa época. A principios de esta década, México realizaba su primera transmisión a color en televisión nacional, por lo que este medio de comunicación ganaba gran terreno rápidamente. Durante estos años, a Mario Moreno se le hizo la invitación para participar en un proyecto que de haberse concretado, hubiera sido una de las joyas de la televisión mexicana. Chespirito empezaba a ganar gran notoriedad como escritor en Televisa y solía redactar guiones para Capulina. ¿Qué opina usted de ese humorismo blanco que tenían Viruta y Capulina? Cantaban muy bien, muy, muy bien cantaban. Anteriormente tenía un solo defecto, era yo muy presumido, único defecto presumido. Voy a definirlos un poco. Capulina era graciosísima y ya el ingenio y eso pues sí corría de mi parte yo creo. Pero muy feo defecto. Ahora ya me lo quité, ahora soy perfecto. Fue Emilio Azcárraga Milmo, el apodado Tigre y dueño de Televisa, quien tuvo la idea de juntar al veterano y reconocido Mario Moreno con el novato de futuro prometedor Roberto Gómez Bolaños. Para estas fechas, Mario tenía 50 años de edad y Roberto apenas 32. Azcárraga encargó a Chespirito que escribiera un proyecto para presentarlo con Mario. La idea era continuar el estudio de Pedro Vargas, un programa donde se invitaba a un artista a cantar, pero ahora se llamaría el estudio de Mario Moreno. Aunque también hay quienes llegan a especular que, de haberse concretado este acuerdo, Cantinflas pudiese haber aparecido como artista imitado en alguno de los futuros éxitos de Chespirito, como el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho. El mismo Roberto Gómez Bolaños reveló que ya había escrito un guión para presentárselo a Mario Moreno, pero que, por su reacción, sospechó que al chato no le interesaba trabajar en televisión, pues su verdadero fuerte era la pantalla grande. Hice un guión, era para continuar el estudio de Pedro Vargas, que escribía yo, y se iba a iniciar con el estudio de Mario Moreno. Ya estábamos listos para entrar, pero yo creo que no quería él trabajar en televisión. Recuerda regalarnos un like y suscribirte. Según diversas fuentes, Mario Moreno y su equipo ya estaban llegando a ciertos acuerdos con el equipo de Roberto Gómez Bolaños para empezar cuanto antes el proyecto. Sin embargo, de un momento a otro, el chato pareció cambiar de opinión y pidió un sueldo cinco veces mayor al que habían acordado, por lo que le dijeron que no era posible costearlo y el proyecto jamás vio la luz. Yo creo que no quería él trabajar en televisión, porque después de que habían arreglado, pidió un sueldo cinco veces mayor que el que habían arreglado. ¡Allí está la cosa! ¡Allí está el detalle, sí señor! Pues le dijeron que no, y no se hizo. ¿Cantinflas y Chespirito fueron enemigos? Luego de que Cantinflas pusiera estrictas condiciones para que no se concretara el proyecto con Roberto Gómez Bolaños, probablemente muchas personas se pregunten si había una amistad entre estos dos grandes comediantes. Sin embargo, para que no se haga ningún chisme, el mismo Roberto Gómez Bolaños declaró que, aunque nunca tuvieron una amistad muy profunda, tampoco eran rivales o enemigos. De hecho, las películas de Mario Moreno tuvieron una gran influencia sobre Chespirito y el humor con el que se caracterizaban sus programas. ¿A quién admira don Roberto Gómez Bolaños? Para mi gusto no ha nacido nadie más simpático que Cantinflas. Decía a ver si podíamos ir con una amiguita y me llevo al jefe. Y además era un excelente actor, era un gran actor. Era tan chistoso que no se daban cuenta del otro, pero era un gran actor. ¡Ah! ¡No hombre, ni que fuera ya! ¿Qué hay de plano tú que...? Sobre todo en la medida en que uno le creía todo lo que estaba haciendo o diciendo. No, no le hagas, ¿eh? ¿Qué? ¿A mi? ¡Ay! ¿Quién habla? ¿Eh? Su esposa. ¡Sálgase de ella! Incluso Roberto reveló que sentía gran admiración por el mimo de México y que su película de humor favorita es Ahí Está el Detalle. Ahí Está el Detalle es mi película humorística favorita de todos los tiempos. Luego con él tuve pocos tratos, pero me gustaron mucho. Nadie me ha hecho reír tanto como Cantinflas en esa película. Como dato curioso, hay otra entrevista donde Chespirito afirma que ni siquiera Cantinflas lo hacía reír tanto como uno de sus compañeros de trabajo más queridos, Don Ramón. Nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Puede ser que ni Quintán, su hermano, ni Cantinflas. ¿Esta calavera significa peligro? Él quería ganar su dinerito seguro para este, el otro y nada más. No tenía ambiciones artísticas, pero era excelente, excelente. Uniendo estas dos declaraciones, podríamos asegurar que Roberto Gómez Bolaños disfrutaba del humor de personajes como Cantinflas, Tintán y Ramón Valdés. Aunque Mario Moreno rechazó trabajar en el proyecto con Roberto Gómez Bolaños, posteriormente tuvo sus propios programas de televisión, como Cantinflas y sus amigos y Cantinflas Show, programas animados en el que su personaje de peladito era el protagonista y el mismo Cantinflas hacía el trabajo de doblaje. ¿Qué hace allá afuera mojándose, chulita? ¿Se va a resfriar? Véngase para acá. Por su parte, Chespirito empezaba con sus primeras producciones exitosas, como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Aunque no se conoce que Mario Moreno haya hecho alguna declaración o comentario sobre Roberto Gómez Bolaños, podemos estar seguros que al final de su carrera pudo ser testigo de cómo El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho se convirtieron en fenómenos de audiencia en la década de los 70s. ¿Cómo hay gente? De veras, da coraje, hombre. Pero, hijo. Bueno, pero... Ay, esta sí, de plano. No, hombre. ¿Se enteró usted? Lástima que no se lea. ¿Te hubiera gustado ver a Cantinflas y Chespirito trabajando juntos? Tal vez ver a Cantinflas encontrándose con El Chavo del Ocho o El Chanfle encontrándose con El Patrullero 777. ¿De qué te gustaría que hable en el próximo video? Te leo en los comentarios. Yo soy Luca Barmont, historias y misterios. Regálanos un like y suscríbete si todavía no lo haces para que no te pierdas ningún video y formes parte de esta comunidad.